En mi serio no cantarán, oh, trabajaré, sobre el ser de tu, oh, trabajaré, estamos siempre acá en parte, en la curva sin llorar, gran goloso sobre tu, en mi serio no cantarán, oh, trabajaré, estamos siempre acá en parte, en la curva sin llorar, gran goloso sobre tu, en mi serio no cantarán, oh, trabajaré, estamos siempre acá en parte, en la curva sin llorar, gran goloso sobre tu, en mi serio no cantarán, oh, trabajaré,